¿Dónde se llama mi gente linda? Si vienes a visitar Orlando, Florida, con niños pequeños, yo tengo el lugar perfecto para visitar. Marino Tan, al módico precio de 14 dólares por niño, con dos adultos gratis. Es un lugar mágico, como el nombre lo indica, es un pequeño pueblo para los más chiquitos. Me pueden pretender que bomberos, cortar el césped, ser necedos, hacer compras, ser cajeros, andar en autos, buenas caras, echar gasolina, saltar, deslizarse, hay más vistas. Y claro, para las niñas, tienen un cuarto de muñecas, y esas cosas. Todo eso y mucho más. En My Little Tan. Si te gustó mi video, dale por acá arriba y comparte. Te tengo un montón de lugares gratis o de bajo costo para visitar. Como Orlando, como punto de tu partida.